La misma FAO, así como decía el doctor Tuchel de esa polarización, yo creo que está ahí mismo en la FAO, porque la FAO la emocionamos ayer, por cierto, también en otra conferencia, esa reunión que están haciendo ahora en México, en México, para legitimar esos permisos que acaban de dar el gobierno federal. Ellos pretenden que con los transgénicos van a resolver el hambre e incluso le agregar, eso es un viejo argumento, ya lleva más de 10 años, pero ya le añadieron el problema del cambio climático. Incluso hay toda una discusión, eso es motivo para otra conferencia, pero es sobre la cumbre de COPE de la AVE y lo que va a suceder aquí en México también este año al respecto, y cómo esas corporaciones agrobiotecnológicas están tratando de ganar, además de todo, el mercado de captura de carbono con sus campos, sus 18 millones de hectáreas de soya transgénica en Argentina, entre otras, por supuesto, en Estados Unidos, quizás las 3 millones de aquí en México más adelante, están pretendiendo que son reservorios, bueno, el suelo sí es reservorio de carbono, pero que están presionando la cumbre del cambio climático para ganar esa parte del pastel, digamos. Cuando ya hay estudios, y ahí voy con lo de la FAO, la propia FAO, en su contradicción, yo diría, entre esa conferencia que está financiando junto con los gobiernos y agencias internacionales de investigación agroal, de biotecnología, están invirtiendo 931.000 dólares en esa reunión cierta del 1 al 4 de marzo, ahí en Guadalajara, pero en fin. La misma FAO ha financiado un estudio que recomendó, una evaluación de la agricultura, que recomendó que había que voltear hacia la agricultura ecológica y darle mucho más impulso, impulso y, por supuesto, recursos, por su gran capacidad de generar los alimentos y por su gran capacidad de reducir el cambio climático. Hubo una investigación de la Asociación de Suelos de Inglaterra, finales de 2009, que sacó un estudio bien interesante, que decía que si el día de hoy se transformara toda la agricultura del planeta en orgánica, así, en ese momento, se reduciría en más de 11% las emisiones de gases del planeta. Hay mucha gente que no tiene que comer, ¿verdad? Y ese es un argumento que están manejando en la conferencia de FAO. Y los guirotales catastróficos, ¿no? En las cosechas por el cambio climático. Déjenme decirle mi opinión al respecto sobre esto. México produce 22 millones de colgadas de maíz al año. Así está produciendo ahorita. Aunque podría estar produciendo 57, pero produce 20 millones de toneladas. En 9 millones de hectáreas. Si las 9 millones de hectáreas de México fueran sembradas totalmente con los maíces transgénicos que existen en este momento disponibles para México. Esa es una realidad. Estoy hablando de una cosa hipotética, ¿no? Pero si eso se hiciera, en vez de 22 millones de toneladas, habría menos maíz de producción. Probablemente 17, 18, o no sé si menos. Y déjenme explicarle por qué. Bien. El 70% de toda la superficie de 9 millones de hectáreas se sienta con maíces nativos. Y la gran característica que tienen estos maíces nativos en su biodiversidad es de que están adaptados a condiciones específicas. Suelos muy delgados, sin fertilizante en muchos casos, con excesos de agua, con mil suelos calcáreos, suelos ácidos, suelos salinos. Y en todos ellos hay razas nativas de maíz. ¿Que están produciendo maíz? Poco, pero están produciendo. Si cualquiera de esas hectáreas de suelos calcáreos se separara con un maíz transgénico actual, no produciría absolutamente nada más que el gasto. Porque los maíces transgénicos actuales no están adaptados a esas condiciones. En la gran cantidad de la superficie sembrada con razas nativas de maíz, se usa muy poquito fertilizante. Porque no hay recursos de los productores para hacerlo. Entonces, si se sembrara con maíz transgénico y no se le pusiera nitrógeno, tampoco produciría ese maíz. Solamente en las tierras de buena calidad y en donde ya está sembrado con maíces mejorados, el maíz transgénico produciría nada más que produciría lo mismo que ya está produciendo. Por ejemplo, en Sinaloa, donde producimos 5 millones de toneladas de maíz cada año, en cerca de 300 mil o 400 mil hectáreas de maíz bajo riego. En ese lugar, si de repente quitáramos todo el maíz no transgénico mejorado que se está usando y sembrarnos maíz transgénico, la producción seguiría siendo de 5 millones de toneladas al año. ¿Por qué? Porque el maíz transgénico no incrementa el rendimiento. Esa es una soberana mínima. Gracias. 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 Gracias.